Los mismos coches, la misma ropa, todo el mundo elige lo mismo. ¿No se dan cuenta de que siempre hay una opción más emocionante? Ellos se lo pierden. Esto es Sumso. Nuevo Mazda 6 Mazda 3 ¿Tienes lo que hay que tener? Sumso. Nuevo Mazda 6 iTech La unión de las tecnologías más avanzadas, ahora por 21.400 euros. Esto es Sumso. Nuevo Mazda 2, Ponto Mundo en forma. Coche del año en el mundo 2008. Esto es Sumso. Sumso. Nuevo Mazda 6 Descubre tu nuevo camino. Esto es Sumso. Sumso. Nuevo Mazda 3 Kendo. ¿Cómo te atreves? Esto es Sumso. Esto es Sumso. Nuevo Mazda 3, Ponto Mundo en forma. Nuevo Mazda 3 Kendo. ¿Cómo te atreves? Esto es Sumso. 4, 3, 2, 1 Muévete. Llévate un Mazda 2 por un precio increíble. Y pon tu mundo en forma. Cuando todo parece inalcanzable, surge tu gran oportunidad. Consigue el nuevo Mazda 3 por 13.990 euros y beneficiate del Plan 2000E. Nuevo Mazda 3. Exprésate. Sol, Sol. Una aventura trepidante. Prepárate para las emociones fuertes. Solo ahora un Mazda 3 con 3 años de garantía sin intereses y 300 litros de combustible. Mazda 3. En los mejores concesionarios Mazda. Sol, Sol. Una nueva especie conquista la ciudad. Nuevo Mazda CX-7. Sol, Sol. Tu Mazda 6 Diesel con todo lo que necesitas para sentirlo. Sol, Sol. Ahora por 21.800 euros. Nuevo Mazda 3. Mazda. Rompe con lo establecido. Nuevo Mazda 2. Déjate sorprender por la tecnología y el equipamiento premium del joven más preparado de la ciudad. Nuevo Mazda 2. Diseñado para romper con lo establecido. Mazda. Mazdaña. Mazda CX-5. Diseñado para romper con lo establecido. Faster. Mazda. Mazda.